Curve Preview, primera fecha del campeonato cordobés, Sand Rock. Vamos a fondo. Vámonos más. Bueno, arrancamos una tarima, seguimos unas piedras, una curva muy cerrada, sin apoyo, muy complicada, sin agarre, seguimos un cortado, bajamos a fondo, nos frenamos un poco por mi compañero, todo por las piedras, por esta curva nos fuimos en la montaña, y acá tenemos toda una etapa de puro pedaleo, cortamos la curva, nos abrimos acá para esta, cortamos, saltito chiquito, y mucho pedaleo. Acá toda una parte, muchas de piedras, curva de arena, seguimos un mini saltito, con repecho. La curva de la antena, y una etapa de piedras. Acá viene el primero empinadito, muy tranche de piedras, tiramos la proline. Unas S, seguimos un saltito de raíz. Ya tenemos tres escalones. Nos abrimos y cortamos la curva. Vamos a fondo, junto con el millón de parviere, va adelante con su enduro. Tiro ahí la muela de saltito, por el yuyo. Bien linda, prolijo culiao. Le pegamos la curva, y vamos a fondo. Acá doble línea, acá de vuelta más líneas. Acá nos adentramos en la partecita de bosque. Una parte muy divertida, rápida, interesante. Con un par de empinados. Poco agarre en esta zona. Primeros cortados. Piedra suelta. Ropeamos hacia la pared. Por arriba unas piedras más sueltas. Sueltas. Toda esta parte, a partir de acá, todo flow. Paleo por los chicos de SP. Barba, cochi. Y un par más que estuvieron sudando. Tenemos unos buenos saltitos. Acá un buen transfer. Un salto. Jueco un doble y otro doble. Tuve una recta muy fuerte a fondo. Entonces entramos en los saltos finales. Unos dos transfers. Meseta larga. Esta cortita. Y terminamos. Último salto. Y terminamos. Bueno, culiao.